Un poquito de cereza acá, un poquito de cero regular, mango, vainilla. Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula, la sustancia X. ¿Qué tal amigos de YouTube y amigos Pepsi Cola de Facebook y todos los Pepsi fans allá del páginas de español de Latinoamérica y países que hablan hispano? Bueno, lo que tenemos hoy, vamos a hacer un video del 7UP o el 7UP como yo lo digo cuando yo estoy viajando por México. Y así que antes que nada, vamos a probar este 7UP. Sé que en pocas regiones, no sé si todos los 7UP ya no tienen azúcar o algo así. Por aquí todavía tienen, bueno, es miel de maíz, pero ya sabes, aquí dicen que ya es de azúcar. Aquí tenemos una botella hecho en México, pero esto solo se vende aquí nada más. Y aquí vamos a probar esta botella. ¡Salud! Delicioso, delicioso refresco de lima y limón. Y luego, ¡wow! ¡Ay, bolillo! Te asustan los cohetes, ¿no? ¡Ey! ¡Pobre perro! ¡Ay, no! ¿Qué haces los refrescos delimitados? ¡Cuidado! ¡No van a hacer eso, hombre! ¡Ey, perro! ¡Venga, eso, hombre, no es inmigioso! Bueno, parece que esos refrescos ya van a ser solo de conexión. Y luego, luego lo limpiamos. Y luego, luego lo limpiamos. Así que, el otro refresco que sigue. ¡Salud! El 7 uva americano. ¡Salud! Tiene más burbujas y más gas. Pero sí está dulce. Pero sí está dulce. Y luego... Sí está bueno, pero esto... Está más suave y eso... Luego vamos a probar. ¡Vamos a probar! El cereza. ¡Salud! ¡Delicioso! Está muy rica. Ojalá que lo venden en México. Luego, este... Que es de Granada. Sé que dice... Promegrante en inglés, pero en español es... Granada. Vamos a probarlo. ¡Oh! Está más rojo. ¡Salud! Delicioso refresco de Granadas. Muy delicioso. Luego... Llegó otro nuevo aquí. Que se llama el Simple 7u. Por simple. Simple se ve. Por simple. Este tiene menos azúcar. Como... 28 gramos. Mientras... En Estados Unidos tienen como... 38 gramos. Así que lo vamos a probar. A ver cómo queda. ¡Salud! ¡Está rica! ¡Muy rica! Bueno... Estos no están muy dulces, pero... Estos no están muy dulces, pero... Estos no están más suaves, porque... La botella de ojillo siempre hace la diferencia. Pero... Esto es más como burbujas y eso, pero sigue dulce. Pero entre los sabores, el que me gustó mucho fue el de Granada. Y para eso sí está muy rica. Así que vamos a probarlo. Vamos a mixtearlos uno por uno. Con esto... Con esto también. Con esto también. Con esto también. Y eso también. ¡Salud! ¡Muy rica! ¡Muy rica! Bueno... Ahí está mi opinión. Y mi... Y experiencia probando estos refrescos de 7U. Pero los gachos que... Estos no los venden en México. Pero ojalá que pronto lo venden. Especialmente si es la temporada de Granadas. Deben sacar esto en México. Pero al contrario no lo tienen. Solo lo tenían en paquetes de esas chiquilatas. Pero no los encontré de estos tamaños. Pero como era... De otro sabor. Hay que aprovechar. El que me gustó mucho. Los voy a ponerlo todos en fila. Aguarde. Ahí está. No vayan a olvidar de suscribir. Tiene la campana listo. Y dame de 12 me gustas. En los likes de mi canal. Pon los comentarios que refresco. Debo tomar un mixeato de alcohol. Y compártelo a sus amigos y todo eso. Cualquier persona. Especialmente compártanlo a los que trabajan en la PepsiCo. En toda Latinoamérica y España. Todos los veis que hablan hispano. Como dice Chespirito. Así que... Les mando muchos saludos a todos. Y... Hasta el próximo video. Y... Les garantizo... Que vamos a hacer otra comparación de 7U. Que les vaya bien. Salud. Salud.